Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajunia Games. Hoy les traigo Predator Hunting Grounds. Vamos a jugarlo por primera vez, venga, una partida rápida. Este juego acaba de salir ahora mismo y la Epic Games Store lo regala durante el fin de semana. En una jugada que nunca había visto, ¿no? Un juego que sale y nada más salir lo regalan durante un tiempo. Me parece una medida nueva. Y bueno, Epic Games ya saben que regala juegos todo el rato y está todo el rato promocionando la plataforma para que te unas a ellos. Y bueno, me parece genial. Es una forma que a lo mejor funciona de decir, vale, pruébalo el juego este fin de semana y si te gusta lo compras. El juego es de pago y es un juego multijugador asimétrico en el que uno es Predator y el resto del grupo son supervivientes. Es como Viernes 13, es como Dead Bad Daylight, pero uno de ellos es un asesino del espacio que es Predator. Me encanta, o sea que vamos a ver qué tal está este juego. Va a ser la primera vez que lo juegue. Así que vamos a estar un poco experimentando a ver qué pasa con el juego y si les gusta se los traigo más veces por aquí por el canal. Mientras buscamos partida que puede durar más o menos, no lo sé. ¿Qué les parece si miramos las opciones de personalización? A ver el Predator qué cosas tiene. Puedo cambiar. Ah, Predator hombre o Predator mujer. Bueno, cambian como las armas, la armadura. Son Predator mejorados, pero el casco es exactamente el mismo. Podemos suponer que en el futuro implementarán nuevos personajes. Hombre, la hostia sería que estuviera Arnold Schwarzenegger por aquí, ¿no? Pero eso requeriría pagar y me imagino que no querrán pagar el caché de Arnold solo para este juego. Que es modesto dentro de lo que cabe. ¿Qué es esto de maletines de campo? Ah, bueno, son cofres. Los típicos cofres de todos estos juegos, ¿no? No sabía que esto tenía cofres. Extras. ¿De Predacur? Bueno, no sé qué... No me dio tiempo de leer. Supongo que era como una explicación de ciertas cosas o algo así. Pero ya encontró partido. Unos dos minutos para encontrar partida. Bien. No es mucho. Hoy es sábado a las 10 de la mañana. Así que es temprano. Dime que soy Predator. Me encantaría. Creo que soy Predator. O sea, esto está genial. Nada más empezar y me toca como Predator sin saber. Por cierto, ¿ustedes cómo le dicen? ¿Predator o Predator? Aquí en España se llamó Predator de siempre. Lo llamamos porque se pronuncia... O sea, pronunciarlo como se lee es Predator. Nunca supimos que Predator... Bueno, en fin. Pasa con la mayoría de películas y series de hace... 40 años, ¿no? De los 80. Apectacular. Uy, está muy bien, ¿eh? Había visto algunos vídeos de este juego en canales de otra gente. Y se veía bastante mal. Supongo que porque lo streameaban. Pero esto es con una calidad muy, muy decente. No sé. Me parece que se ve mucho mejor aquí donde lo estoy jugando. Yo que... Que los vídeos que he visto. A ver. Left Control. ¿Sirve para subir a los árboles? No. Sí. ¿Puedo subir a los árboles? ¡Qué bueno! Vale. Supongo que aquí tengo un láser. Puedo abalanzarme sobre alguien. Vamos a ver si tengo visión térmica. ¡Qué rico! ¡Bah! Ahora sí. Me voy a saltar, supongo. Escáner de aislamiento de objetivos, dice. ¡Eh! Lo veo, lo veo, lo veo. Vale. Bueno, primera partida en Predator Hunting Grounds. Habrá que ver qué herramientas tienen ellos o qué armas tienen ellos contra mí. ¿Y este tío qué hacéis? Vale. Son como bots. Esos son bots. ¿Puedo extraerles algo? ¿En plan los cadáveres? Joder, me ha parecido ver algo, dice. Yo creo que hay peña para allí. Ah, eso es para hacerse invisibles. Vale, es verdad. Los oigo hablar. A ver, puedo ejecutar. Eliminación sigilosa. El juego no me ofreció un tutorial ni nada, sino nada más empezar por ejemplo. Esto, aunque supongo que lo hay. Se siente pesado el Predator, ¿saben? La movilidad no es súper ágil, sino que es un poco... Pues... Lenta. Obviamente tienen que hacer un juego equilibrado. Entonces, si el enemigo es poderoso... También debe ser lento, porque si encima es poderoso y rápido... Bueno, puede correr, ¿eh? Lento al caminar no es. Lo que sí es, es como... Los saltos que da y tal son medio raros. Energía baja, vale. Voy a subir aquí. ¿Este es un jugador? ¿Este es un jugador? A ver, me quiero hacer invisible. ¿Puedo? No puedo. Bueno, me están... Me están atacando. Al suelo. Son invisibles, son invisibles. Pero me detectaron, claro. ¿Me van a matar? Claro, es que piensen que... Segundo aliento, dice. ¿Me puedo curar aquí en medio de los disparos? Ojo, ojo. Estoy sin máscara. Me mataron. ¿Se acabó la partida? Os vuelvo a empezar. Miren, jugaron muy bien en equipo, ¿eh? Claro, es que aquí tienen armas. En Dead Bad Daylight no hay armas. En viernes 13 hay armas, pero las tienes que recoger. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? ¿Se acabó el juego? Ah, que también los enemigos esos luchan contra ellos. Bueno, supongo que... La partida se acabará en algún momento, pero... No me dice nada. No me dice... Esto es un poco raro. No me dice en plan... Espera. O... O ser espectador. O abandonar. No me dice nada. ¿Qué se supone? Que tengo que... Esperar 11 minutos con 40. ¿Hay alguna manera en la que yo pueda volver a la partida? Miren, yo estoy muerto ahí. Y no tiene pinta de que vaya a volver. Una vez mueres parece que te dan una segunda oportunidad. Se llama segundo aliento, parece. Vale. Se acabó. Se acabó la partida. Y perdí. No está tan roto, Predator, por lo que veo. No está tan roto como en Viernes 13, por ejemplo. Que tú siempre, como Jason, persigues a los tíos y los masacras. Aquí no es tan fácil. Objetos desbloqueables. Bueno. Voy a ver si dentro de esta partida me vuelven a dejar jugar. Supongo, evidentemente, que cuando controlas a Predator se te hace más fácil matarlos. Y seguramente una persona que sepa jugar bien con Predator, pues llegue a matarlos bastante bien. Vamos a buscar otra partida. Y mientras me empareja, creo que puedo abrir... Vale. Los maletines de campo, habíamos dicho que son las cajas de loot. Típicas cajas por las que puedes pagar. Bueno, esto es igual, igual a Overwatch. Vale. Nuevos camuflajes. Y armas. Bueno, vamos a abrir otro. Creo que me sigue buscando partida mientras abro maletines. No lo sé. Vamos a seguir abriendo a ver. Pintura. No está mal. Me gusta. Me gustan estas cosas. Opciones de personalización. Vamos a abrir una más. Ya que me dieron tres por subir de nivel. Gafas de aviador, tormenta de arena o digital. Luego, cuando tú eres Predator, prácticamente ni los ves. Todo eso. No se ve. Porque... Clase asalto, reconocimiento, explorador o apoyo. La apariencia. Cabeza. Pelo. Wow. Hay bastantes opciones de personalización, ¿no? Accesorios. Casco, gorra. Auriculares. Vale. Muchas mierdas, ¿eh? Supongo que querrán implementar, qué sé yo, todo esto, ¿no? Una máscara del coronavirus. Uh, qué feo. El pasamontañas, ¿no? Supongo. Supongo. Apariencia. Es lo que me dieron a mí, ¿o no? Pintura facial. Uy, pues esta está guapa. Quiero quitarme entonces... Muy, muy guapo. Esto no... No había visto ningún juego de este tipo. Con tantas opciones de personalización. Para nada. Recuerden viernes 13. Era poco menos que 3 o 4 tonterías. En The Bad Daylight. Sí hay opciones de personalización. Pero... Tampoco tanto, ¿no? Vamos a ver si podemos leer esto ahora. Jugabilidad de depredador. Bueno, vamos a leer esto. Límites del mapa. Stargazer. Estas son cosas de las pelis. Los fragmentos de militario. Miren cómo... Este es el tutorial. Bueno. En lo que leí cosas y personalicé un poco... Encontró partida. A ver si me toca ahora como superviviente. Bueno, aquí no son supervivientes. Aquí realmente son... Transportando un envío de armamento avanzado. Desde un campamento remoto de la guerrilla. No sabemos por qué. Pero lo más probable es que usen campamentos de las guerrillas. Para no levantar sospechas mientras se encuentran con bravo. No sabemos quién suministra las armas. Ni quién las compra. Pero nada bueno puede ser. Me parece que me faltan armas aquí. Ven que estos tienen 4 espacios. Y yo tengo un espacio vacío. Y estos, ¿qué les pasan? Estamos esperando por uno. Y este no se ha conectado. Vamos a jugar solo 3 contra Predator. No creo. Está guapa la pintura facial que me puse, ¿no? Aquí son militares. Entonces no son supervivientes. Son más bien combatientes. O no sé cómo lo llaman en este juego. Pero no sobrevive. Son bastante duros. Vamos a ver. ¿Solo somos 3? Esto puede ser un puto desastre. Oye, que bien se ve la primera persona. Bueno, gráfico. Muy bien. Estoy viciándome bastante al Warzone. Lo digo por si les gusta. Y quieren verlo. Está en mi otro canal. En Cajunelonplay. Estoy al Call of Duty Warzone. Estoy muy viciado. Y estoy jugando bastante. Entre otros juegos. Vale. Entonces sí. Somos comandos. Y tenemos que jugar en equipo, ¿saben? Experiencia. Una Glock. Tío, solo somos 3 de 5. Esto es una mierda. Las partidas no deberían empezar. Están desequilibradas. Un arma nueva. Y luego vemos que hay... Minions, podríamos decir. Saben, hay... Bueno, diamantes. Y la guerrilla. Son como bots... Que podemos matar para entretenernos, ¿no? Un poco. Mierda, un Predator. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy justo donde estaba yo la otra vez. ¿Y esto qué coño es? ¿Dónde está? Tengo muy poca vida, tío. No quiero que me maten también en esta. Aunque puede que pase eso, ¿no? Puede que pase. Porque no tenemos ninguna manera de ver dónde está ese capullo. Claro, él sabe un montón de nosotros. Tiene... El rollo de la visión térmica. Se puede hacer invisible. Lo veo. ¿No es aquel? Veo algo rojo ahí. En el mapa. Vale, tenemos que entender el juego, ¿eh? Mierda. Me acuchillaron, ¿no? Loco. Eso no lo hice yo. Gracias, colegui. Sí, sí, sí. No. Nos masacró. O sea, que las cuchillas están muy bien. Tenía que haber usado yo las cuchillas en vez de... De lo otro. Miren eso, tío. Dios. Y esa skin. Ese sabe jugar. Bueno. Saben... Hostia, ¿qué es esto? ¿Mortal Kombat? Muy guapo, muy guapo. El juego me gustó. Quiero seguirlo jugando. Este fue mi primera vez. Mi primera experiencia. Y... Quería subírselos al canal. Me gusta siempre cuando juego un juego por primera vez jugarlo. Y grabarlo. Aunque manqué. Aunque salga mal. Aunque no entienda cosas. Pero me gusta aprender jugando. No me gusta aprender... Yo qué sé. Leyéndome un texto de 100 páginas. Miren eso, miren eso. Chus. Espectacular. Me gustó un montón. Me gustó. Me gustó el juego. Me parece divertido. Tengo ganas de seguirlo jugando. Y no me esperaba que me gustara tanto. Porque... No sé. Las imágenes que habíamos visto y tal de este juego... No me parecían demasiado prometedoras. Pero ahora jugándolo... Me encuentro que es un juego bastante bien terminado. Y que puede estar bien. A ver si... No sé. Si tendrán falta de equilibrarlo un poco o algo. O simplemente somos nosotros los jugadores los que tenemos que aprender a jugar. Seguramente, ¿no? Lo voy a jugar. Lo voy a jugar y... Quiero saber si a ustedes les gusta para traerles más vídeos al canal. Si de verdad les gusta, les traeré más vídeos, ¿vale? Tengo todo este fin de semana para jugarlo. También pueden jugarlo ustedes si tienen un ordenador y tienen la Epic Games Store, que es gratis. Así que esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo de hoy les haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.